Muy buenos días jóvenes estudiantes, hoy nuevamente nos encontramos por este medio para poder desarrollar el curso de literatura. En tal sentido, hoy hablaremos sobre Grecia y su mitología. Se dice que antes la tierra estuvo vacío. Entonces, ¿de qué manera surgieron los dioses? Esto sucede con Caos. Luego, Gea, la tierra, y Eros, amor. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. Y de esta unión nacieron primero los titanes, Gea y Urano decretaron que no nacieran más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo y los centímanos. El padre envió a los titanes al tártano. Entonces, Gea, para prevenir que pase lo mismo con sus otros hijos, dio a Cronos, el más joven, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, una voz con la cual castró a su padre y arrojó sus genitales al mar. Gracias a esta acción, se forma una espuma de la cual nace Afrodita. En esta parte quiero aclarar. ¿Por qué? ¿Por qué castraron al padre, al creador? Porque cada vez que nacían los hijos, los hijos, se los tragaba. Ese fue el motivo para castrarlo y arrojarlo al río. Así Cronos se convirtió en el gobernante de los dioses, con su hermana y esposa, Rea, y los otros titanes, ¿no?, como su corte. Cronos temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, Estia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, él los secuestraba y se los devoraba. Rea lo engañó escondiendo a Cebos y envolviendo una piedra en pañales, que Cronos se devoró. Cuando Cebos creció, dio a su padre una droga, que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra que había permanecido en él. Cebos luchó entonces contra él, por el trono de los dioses, y al final con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, Cebos y sus hermanos lograron la victoria, condenando a Cronos y los titanos a prisión en el Tártaro. De esta manera comenzó el reinado de Cebos, el padre de los dioses, con su esposa Hera. Con ella, Cebos tuvo dos hijos, llamados Ares, y así comenzó el poblamiento de la tierra con los dioses. Bueno, jóvenes, esto ha sido una pequeña versión sobre cómo se originaron los dioses en la tierra. Entonces, jóvenes, hoy hablaremos, ¿no?, sobre la mitología griega. Bien, la mitología griega. La cultura griega creció un amplio y complejo sistema religioso. La mitología que ha ejercido una gran influencia en el arte y en la cultura occidental. La mitología es un conjunto de narraciones fabulosas con la que los griegos trataron de explicar los orígenes del mundo, de los dioses, y la intervención de estos en la vida de los hombres. Sabemos que los seres humanos que vivieron en esa época, más que nada los griegos, creían fielmente lo que decía la mitología, ¿no? Gracias a la mitología nosotros conocemos un sinnúmero de dioses, diosas, que convivieron con los seres humanos. E incluso el ser humano, ¿no?, estaba bajo el mando de los dioses. Porque la mitología nos dice, ¿no?, porque habla sobre el origen del universo, origen de los seres humanos, origen de las cosas, de los ríos, de las montañas, de las ciudades, de todo eso nos habla la mitología. ¿Qué características tenían? Poseían un carácter antropomórfico, forma humana, ¿no? Adoptan todos los comportamientos propios de los seres humanos. Es decir, los dioses se comportaban como los seres humanos. Explican y representan a las fuerzas de la naturaleza. ¿No? Comparten con los humanos la cólera y el deseo de venganza. Los números dioses de la mitología griega son, en definitiva, la respuesta a los interrogantes que el ser humano se plantea sobre el universo. ¿No? Entonces, esa es mitología, ¿no? La mitología, nosotros, ellos para los griegos eran como, ¿no?, la religión o la Biblia, que hablaban de Dios, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, en la Iliada o en la Odisea, prácticamente, las personas que luchaban esa guerra se convierten en el juguete de los dioses. Por ejemplo, Odiseo, cuando regresa a Ítaca, pasa una serie de cosas. ¿Por qué? Por el mandato de los dioses o de las diosas. ¿No? Entonces, la mitología en esa época jugó un papel muy importante para los griegos, ¿no? En donde manifestaban el surgimiento de diversas cosas. ¿No? Y también podríamos decir que el surgimiento de todas las cosas es de la mitología griega. Jóvenes, ahora vamos a ver genealogía de los dioses griegos. Dijimos, eh, yo les dije cuando narré esta versión sobre la mitología. Primero es Cabos. Luego viene Eros, Gea, la esposa. Gea y Urano procrearon doce titanes. ¿Ya? Tres cíclopes. Y tres, Hecató, Náurimos. Luego, más adelante, se unen Cronos y Rea. Donde van a procrear Estia, Hera, Zeus, Deméter, Hades y Poseidón. De ahí viene ya el reinado de Zeus. ¿No? Viene Efesto, Ares, Apolo, Atenea, Hermes y Dionisios. De esa manera surgen los dioses en la tierra. Bueno, jóvenes, espero que haya sido al agrado de ustedes. Y si hubiese alguna duda, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Por favor, les recomiendo, revisan el libro, el tema de hoy, para que en la tarde de las clases sea ágil y participativo. Muchas gracias.